La verdad es que cuando decimos un paso adelante es prever que vamos a ser capaces de proteger a los animales antes de que pasen las cosas. Hoy en día significa estar en la vanguardia de la producción animal. Poder anticiparte a los retos del futuro y estar bien preparado, lo mejor es ver lo más lejos que tú puedes. Es ofrecerle todo el paquete para poder garantizar cuando menos un 99% de protección. Un paso adelante, lo que comentaba también antes, tener esta óptica al futuro, también no enfocada solo en vacunas, intentar buscar soluciones tecnológicas diferentes. Todos estos servicios que ofrecemos creemos que es indispensable que sean conocidos por el sector porque creemos que aportan muchísimo tanto a los profesionales de la veterinaria como a los productores. El propósito de estos eventos es darlos a conocer y que sean utilizados por todos ellos. YPRA, laboratorio español dedicado a la prevención en la salud animal, con presencia comercial en más de 100 países, ofreció en Jalisco, la zona con mayor actividad pecuaria en el país, este foro temático acerca de las herramientas con las que cuentan para trabajar con los veterinarios, con un enfoque particular hacia la avicultura mexicana. Manejamos cepas atenuadas por precocidad y la característica que tiene YPRA es que todos los productos llevan un complemento que hace que el producto en campo funcione mejor, son ayudantes, inmunostimulantes, cosas más específicas. Esto es con el proyecto de ECOXIDIA. Tenemos un programa, YPRAGUMBORO, que puede ayudar a nuestros clientes a elegir lo que es el mejor plan vacunal, cuándo aplicar la vacuna y también seguirlo a lo largo del tiempo para hacer ajustes y averiguar que todo vaya bien en ese sentido. Con una inversión que cifra el 10% de su facturación en temas de investigación y desarrollo, Si no hay innovación, no hay producto. Desde YPRA tienen identificados los retos a los que se enfrentan cuando se habla de producir proteína animal. Por lo tanto, primero, debemos conocer cuáles son estos retos. Segundo, debemos unirnos, me refiero a los sectores, para poder defender los derechos en frente de la administración. Y tercero, debemos aceptar lo que podemos hacer para protegernos de estas amenazas. Con tres valores globales que le permiten a YPRA vaticinar que hacia el año 2025 serán la farmacéutica que más lanzamientos de vacunas hayan realizado y per se liderar el mercado de biológicos. Somos una empresa, para empezar, cuyos valores son la excelencia, la credibilidad y el optimismo. Estos valores son la cola, el pegamento, que une a todas las personas que trabajamos, las 2.000 personas que trabajamos en YPRA y que nos ayudan a enfocarnos hacia el futuro de la empresa. Sin embargo, el esfuerzo que hacen en YPRA, que está orientado en una serie de retos, se observa respaldado no solo por la voz de ellos mismos, sino por los avicultores que los respaldan y recomiendan. Y estar ahí conviviendo con la problemática del cliente, del avicultor. Y el laboratorio YPRA ha logrado ponernos vacunas que son bastante eficaces. Te involucras en sus problemas, es no nada más tener buenos productos, sino también el acompañamiento en campo, porque sabes que si a él le va bien, a nosotros como laboratorios también nos va bien. Y eso sí lo recomendaríamos, productos como Nucastle, las vacunas de Nucastle nos han ayudado mucho. Entonces lo tratamos de cuidar, de proteger. O sea, se ve muy bien tanto el Evalon como el YPRA COX. Y eso la verdad que el cliente lo ha valorado y lo ha aceptado de manera positiva. Amigos de Avicultura MX, este fue el foro de YPRA. El mensaje, sus valores, su fuerza de trabajo y el objetivo por el cual día a día se desempeñan como un laboratorio que quiere marcar pauta, línea de crecimiento y diferencial en un mercado altamente competitivo. Los dejamos con el mensaje final de Alberto Aguilera, gerente de YPRA en México. Hasta la próxima. Yo creo que la parte más importante, me siento muy orgulloso del equipo que tenemos y los clientes muy satisfechos, muy contentos. Y esto definitivamente nos ayudará al beneficio mutuo tanto de clientes como de YPRA.